generación x patrocina esta sección visita su web en www.generacionx.es hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo mes en el canal bienvenidos al mes de septiembre un mes en el cual tengo algunas cosillas pendientes tengo algunas cosillas preparadas pero sobre todo lo que tengo que intentar es que me queden uñas para octubre que me queden uñas para ese porque es que estoy ya de los nervios con unas ganas terribles de ese mes de octubre ese mes que será un mes especial de ese en el canal en todos los aspectos ya lo veréis tengo preparado algo grande y más cosas que voy preparando sobre la marcha pero octubre va a ser el mes de ese en el canal y va a ser una bestialidad de novedades de vídeos y una locura una locura pero es octubre vamos a dejarlo aparcado de momento porque septiembre también viene cargadito tenemos por un lado las secciones habituales secciones con colaboradores las secciones que hago yo como juicio primigenio como preguntas sin ap las vais a tener como siempre y una cosa que quiero hacer este mes es añadir un toquecito de humor que últimamente ha habido menos humor bueno siempre meto humor meto tonterías en los vídeos porque al final este canal y creo que este es un buen vídeo para dejarlo claro el objetivo del canal es entretener sobre todo entreteneros que paséis un buen rato que desconectéis durante los 10 15 20 30 minutos que estéis viendo el canal viendo el vídeo que haya subido ese día que estéis despejados que estéis tranquilos que estéis disfrutando del contenido que os entretenga y si además pues aprendéis algo de juegos o os jipeáis o os desjipeáis o lo que sea pues mucho mejor con esto quiero decir que mucha gente me dice oye que haya más vídeo reseñas que quiero que el canal sea sobre todo de vídeo reseñas por poner un ejemplo u otras secciones que os gustan la idea es que haya una gran variedad es mi idea de canal ideal no un canal en el cual pues eso he metido muchas secciones con colaboradores que les agradezco enormemente que estén también en el proyecto también he metido otro tipo de secciones como juicio primigenio en el cual pues se bota un poco la actualidad también tenemos el app video podcast nuevo no o sea dar una gran variedad para toda la gente para que haya para todos los gustos mejor dicho y que no sólo se centre en un canal de vídeo reseñas porque personalmente no es mi canal ideal mi canal ideal es este que estoy haciendo y el que voy a hacer y voy a seguir haciendo vale que cada vez irá más aclarado esto lo dicho secciones habituales quiero meter un toquecito de humor ya lo veréis no me refiero a las típicas cosas que meto en vídeo sino seguramente un vídeo aparte vale bueno yo lo dejo ahí caer tenemos presentaciones presentaciones en el canal viene pau carles a hablar del radvil el flamante ganador del segundo concurso de prototipos estará aquí comentando un poco cómo fue el desarrollo y lo que se viene en el futuro también va a presentar juegos de su editorial de dmz tenemos también gdm pack viene a presentar algunas de sus novedades cosas muy interesantes asmo de también tiene que pasar a dir ya por fin hace unos días puse en twitter que era inminente la salida del time stories de hecho en principio debería haber salido ya según las informaciones que yo tenía en castellano pero se ha retrasado algo porque ya sabéis cómo va esto del transporte pero en principio en este mes de septiembre tiene que estar en todas las tiendas este este time stories en castellano vale lo digo para los que me seguís preguntando por twitter en principio este mes tiene que llegar luego también tenemos un vídeo que quiero hacer porque creo que también lo debo en cierta manera y es que hace unas semanas me contactó xavi garriga de debir y me dijo que iba a estar un par de días aquí en madrid que si podíamos grabar un vídeo de presentación de las novedades que iban a sacar como hemos hecho alguna vez ya no lo que pasa que no podía justo esos días me era imposible quedar para grabar entonces lo que voy a hacer es como él hizo el intento además y han anunciado un montón de novedades voy a hacer un vídeo de presentación de las novedades de debir en las que en el que simplemente estaré yo y os diré pues lo que van a sacar si los he probado que me parecen enseñaros algunas imágenes y es una forma de hacer un vídeo de presentación de debir que íbamos que teníamos que haber hecho no pudimos hacer pues lo hago yo solo siento que sea solo conmigo pero yo creo que también es importante es interesante vídeo reseñas desprecintando vamos a seguir teniendo antes he dicho que no es sólo un canal de vídeo reseñas pero no significa que no vaya a ver todo lo contrario porque está algunos meses en las cuales ha habido muy poquitas el mes pasó hubo tres si no me equivoco y quiero mantener un poco esa media 34 vídeo reseñas al mes alguna micro reseña también y que sean también importantes en el canal depende del mes también si sale muchas novedades pues habrá más vídeo reseñas tengo algunas pendientes ya grabadas del mes pasado de hecho que las he dejado para este mes tengo una micro reseña bastante interesante con tres juegos para dos personas porque están saliendo últimamente muchos juegos para dos jugadores así que tengo un especial de micro reseñas para dos jugadores con tres juegos para dos jugadores que si empezáis a pensar un poco novedades que han salido para dos jugadores seguro que adivináis cuáles cuáles son más cosas tenemos también este será este puede ser el gran anuncio este mes el evento más importante que tenemos este mes en el canal aparte de muchos que están por venir que no tengo aquí porque van a ir surgiendo intento hacer este vídeo normalmente cuando ya han pasado algunos días del mes para ver un poco cómo está la agenda pero bueno como hay cosas que todavía no confirmó no puedo deciros la pero esto sí que es seguro y es que este mes lanzaremos el nuevo portal de análisis parálisis un portal en el que llevamos trabajando ya bastante y que va a cambiar bastante también lo que es el proyecto de análisis parálisis hasta ahora teníamos un canal que básicamente era un repositorio de vídeos en el cual aparecían los vídeos que subíamos y había un pequeño foro pero esto va a ir mucho más allá no os quiero espoilear mucho pero bueno además de un repositorio con los vídeos para acceder de forma mucho más fácil que youtube que a veces es complicado encontrar tal o cual vídeo de esta sección o de la otra esto va a ser más sencillo aparte de eso vamos a tener sí bueno lo medio comentado así que lo puedo decir vamos a tener también contenido escrito yo creo que es algo muy importante también entonces vamos a tener varios blogs varios blogs de colaboradores algunos de los que ya están haciendo vídeos en los cuales pues van a pues eso van a hacer blogs sobre una temática específica y van a comentar van a ir subiendo sus sus artículos entonces vamos a darle una gran importancia también al texto que es yo creo que también es importante en este en este hobby van a volver los foros modificados cambiados simplificados también menos foros más cómodo y alguna sorpresa más que habrá en el portal o sea la idea es que el portal sea un lugar de consulta diaria para vosotros en el cual entréis habléis con otros apefóbicos en los foros leáis artículos de colaboradores y más cositas que ya iréis descubriendo cuando lo cuando lo anunciemos esto será sin duda el gran evento que habrá este mes en cuanto a análisis parálisis y haré un vídeo también para ello específico explicando un poco el portal aparte de esto siempre hay más cosas que no tengo aquí apuntadas porque van surgiendo a lo largo del mes algunas de las que comentado igual no aparecen por unos motivos u otros ya sabéis cómo va la cosa pero siempre me gusta hacer un vídeo mensual con las grandes novedades de las que vamos a hablar antes comentaba mucho los juegos que iban a salir pero al final no lo veo tan necesario porque muchas veces un juego no sale no lo puedo tener aquí no lo puedo enseñar o no da tiempo a jugarlo lo suficiente para reseñarlo así que tampoco quiero haceros falsas esperanzas de voy a analizar este juego y al final que no se analice no pero bueno creo que es importante seguir manteniendo este formato y seguir contando las cosas que va a ver este mes como digo este mes casi de transición sin menospreciarle porque hay cosas muy chulas pero es que el mes que viene va a ser brutal ya lo veréis en el vídeo de presentación porque os explicaré bastante lo que lo que va a ver ese mes pero como digo será un mes de octubre especial ese porque vamos a ir a la feria vamos a cubrirla y va a haber un montón de cosas ya lo veréis nada más por mi parte espero que disfrutéis de este mes de septiembre en el canal disfrutar de análisis parálisis y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo